Bueno chicos, pues nada, vamos a por la lección 64 creo que es, ¿no? En donde, pues bueno, la idea es, pues bueno, intentar controlar de alguna forma una de las técnicas de entintado, como podéis ver. En donde, pues vamos a utilizar rotuladores Unipin 005 para empezar, ¿vale? Rotuladores calibrados. Y, pues bueno, la idea es, sobre todo, coger confianza, ¿vale? Ya que el entintado siempre, pues supone un poquito de miedo por el mero hecho de confundirnos y demás. Y como veis nada más empezar, me veis aquí con mucho tiento, en donde, pues intento tener un poco de calma, ¿no? Visualizando en todo momento, y creedme que es una manera de ir pillando cada vez más mano a la hora de entintar. ¿Dónde visualizamos? Siempre antes de entintar y de hacer o plasmar cualquier línea, intentamos memorizar lo que viene por delante o hacia dónde vamos, ¿no? Con el rotulador. Esto es importante para que el trazo nos quede lineal y no nos tiemble, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, poco a poco, cada vez con más confianza, si necesitamos pensarnos un poco más de lo normal, lo que es cada trazo, no lo pensamos. Sobre todo al principio, pues notaremos que vamos un poco más lentos, pero luego poco a poco cada vez nos veremos a cada trazo más sueltos, ¿no? Entonces, no dudéis, no tembléis, que siempre que memoricemos hasta dónde llega la línea que estamos o que empezamos a trazar, pues es una manera de ir consiguiendo cada vez más altura y más confianza, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo que estáis viendo, ¿no? Es un poco, pues, trabajar con un mismo grosor, que es el 005 en este caso, ya que, pues, bueno, el tamaño del personaje, en este caso, una cabeza, simplemente no lo estamos haciendo de cuerpo entero, ¿de acuerdo? Entonces, pues, lo estamos trabajando a un tamaño que nos permite, ¿no? Trabajar con el 005. 005 que no es el 05, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que si realmente el tamaño fuera mayor, lo mismo, el 005, sería demasiado fino, ¿vale? Y tendríamos que tirar a lo mejor de un 01. Pero, en este caso, pues, bueno, no lo permite y demás y, pues, nada, estamos aquí trabajando, pues, el primer, la primera capa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, donde trabajamos absolutamente todas las líneas con 005. Y, pues, bueno, luego la idea es intentar valorar la línea con un grosor un poco mayor, ¿de acuerdo? En este caso será, pues, o un 01 o un 02, ¿vale? Mayor yo creo que va a ser demasiado, ¿vale? Con un 01 o 02 yo creo que va a ser más que suficiente. Entonces, en este caso, mirar cómo, pues, el ojo izquierdo, su derecho me ha quedado un poco más grueso, ahora aquí lo igualo. Y así, poco a poco, pues, vamos consiguiendo, ¿no? Que el personaje cada vez quede más completo. La trampa de la tinta es que al principio, sobre todo con rotuladores calibrados, después, en lecciones siguientes, vamos a ver diferentes técnicas que no son los rotuladores calibrados, ¿no? Son, pues, por ejemplo, los rotuladores japotombo o pincel, ¿no? Con tinta china normal o incluso plumilla. ¿Vale? Pues nos vamos a dar cuenta que hay trazos que se consiguen de primera, la manera de trabajar es totalmente diferente. Y, pues, bueno, podemos conseguir valoración de línea de una misma trazada. Pero en este caso, lo que estamos intentando es eso, el que cada vez el personaje vaya más y, si os dais cuenta, cada vez el personaje, pues, tira a mejor. ¿Vale? En un principio parece que queda muy soso y demás, unas pequeñas líneas por separado nos pueden dar la sensación que no nos dicen nada. Pero fijaros ahora, por ejemplo, cómo trabajando lo que son los volúmenes mediante trama, ¿vale? Plasmando en una y otra dirección que me delimiten un poco la superficie sobre la cual yo quiero trazar la trama, pues, me dan un poco esa consistencia, ¿no? En la zona para que dé la sensación de que es opaco, ¿no? De que eso está duro, de que hay carne, ¿no? Y es un volumen, en este caso el mentón y ahora, por ejemplo, por lo que es la parte de la frente, el nacimiento del vuelo cabelludo. Y ahora las argüitas, ¿no? Siempre, pues, con línea, trazo, ¿vale? Y trama, como estáis viendo, intentando simular diferencias de relieve y demás, ¿no? Vale, entonces lo ideal es eso, poco a poco que cada vez el personaje tenga más consistencia y esté bien formado a nivel de volumen, ¿de acuerdo? Entonces esto vamos a ir viéndolo poco a poco. En este caso, en esta lección, estamos viendo... ¿Veis cómo cambian algunas cosas de lo que son las líneas iniciales? ¿Vale? El primer paso, que ya lo vimos en las lecciones anteriores, eran como construcciones simplemente, luego ya completamos un poco más el boceto. Y veis cómo, poquito a poco, pues, intentamos de alguna manera el... cambia si es necesario, ¿vale? Lo que es el dibujo, esto se va consiguiendo con la práctica, creedme que es así. ¿Vale? Y a base de... de ir practicando caras y caras y los volúmenes cada vez, pues, son más... nos salen más del tirón, nos sale todo más directamente. Y simplemente, pues, con un buen boceto debajo, luego a la hora de entintar, podemos hacer cambios directamente, ¿no? Como es el caso, ¿no? Que he intentado ensanchar un poco más la mandíbula y no he ido tan al pie de la letra, ¿no? Como... como tenemos en el boceto. Recordamos que lo que tenemos debajo es una impresión en color rojo, ¿vale? Para luego perder esa base con el Photoshop, ¿vale? Es una opción que nos permite, ¿vale? Perder un poco ese canal de rojo para que luego, pues, quede totalmente una línea negra, que es el entintado que estamos haciendo ahora, ¿vale? Y que nos quede un dibujo totalmente limpio, ¿no? Que es un poco el sistema que se utiliza, ¿no? Para hacer cualquier ilustración o cualquier página de cómic. Es importante tener esto en cuenta, ya lo vimos en lecciones también anteriores. Estamos ya en, como hemos dicho antes, en la lección 64. Son muchas lecciones las que... Pues las que nos quedan por delante y las que hemos recorrido, sobre todo, que es por eso por lo que os lo comento. En donde ya hemos aprendido muchas cosas que... Es lo que hace que, a la hora de trabajar, por ejemplo, este tipo de lecciones de entintado, ¿vale? Pues vayamos más al grano, ¿no? Entonces, no es que estemos dando cosas por sentadas, sino son cosas que ya hemos aprendido, ¿no? Los que os tengo en el máster, ¿no? Mesa a mes y en algún intensivo que hemos dado ya, pues ya lo sabéis, ¿no? Que son lecciones que hemos practicado, ¿no? Ahí a saco, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que ya hemos aprendido. En este caso habéis visto cómo improvisaba el pelo, no tenía tu pelo el personaje, ¿no? Rollo Superman y tal. Y entonces, pues, para que veáis un poco también cómo sobre la marcha podemos ir, pues, improvisando, ¿no? Como decía. Y trabajando un poco, pues, lo que son los diferentes tipos de mechones, ¿no? Que tiene el personaje. En este caso lo vamos a dejar así, con los mechones así marcados y demás, ¿vale? Pero más adelante, porque en esta lección solamente vamos a trabajar lo que es la línea, ¿vale? No vamos a dar manchas de sombra, ni de negro, ni nada. Nos vamos a centrar simplemente en la línea, en conseguir una buena línea continua, un buen volumen de personaje, ¿vale? Para que veamos cómo el personaje, partiendo de una línea tan simple como es el caso, ¿vale? Porque todavía estamos con el 005, ¿no? Asistiendo, ¿no? Que es como se denomina, ¿no? Este paso, el asistir, la línea inicial, la línea base. Vale, pues, vamos a ver luego cómo con una calibración mayor, con un rotulador de mayor calibrado, ¿vale? Como os decía antes, 0102, pues, veremos cómo engrosando un poquito la línea conseguimos que el volumen del personaje, pues, quede más compacto, ¿no? Que quede más... que tenga mayor peso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que intentar poco a poco, pues, irnos haciendo con esto. Y para volúmenes como, por ejemplo, la nuez, en este caso, veis que con un poco de trama, Pues, ese desnivel que tenemos ahí en la tráquea, pues, se queda marcado, ¿no? Y con eso, pues, es más que suficiente. Vale, recomiendo siempre cuando hagáis cabezas, intentar dibujar esto que acabo de hacer yo, la clavícula. Y luego, pues, completar esta parte, ¿no? De la parte, ¿no? Posterior, lo que hay detrás de la clavícula, incluso, pues, la parte del trapecio, ¿no? Dejarla, por lo menos, insinuada. De esta manera, pues, cada vez vamos a tener más conciencia de lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? Porque muchas veces, si nos centramos solamente en la cabeza, Mirad, ahora, el 0,2, voy a probar a ver cómo va, ¿de acuerdo? A la hora de valorar la línea. Quería probar con el 0,1, pero yo creo que va a ser mejor probar con el 0,2, que también me da mayor margen de grosor. Y fijaros cómo, dándole un poco de valoración a la línea, jugando con el grosor en diferentes partes, ¿vale? Ya el personaje es como que pasa de estar tatuado en el papel a sobresalir del papel, ¿vale? Por lo tanto, es un poco lo que quiero conseguir con este paso. Que el personaje tenga volumen y me estoy centrando solamente en los contornos. Aunque me haya metido ahí un poco en la oreja, ¿vale? En la parte superior, en el pelo, ¿vale? Pero también me ayuda porque se está separando de alguna forma, ¿no? De lo que es el pelo, la oreja queda por delante y el pelo queda por detrás. Y aquí fijaros en el pelo cómo paso de un grosor más grueso a un grosor más finito y luego, según me acerco a la oreja, un grosor también mayor. Lo ideal cuando valoramos es siempre que la línea que queda más hacia adelante quede más valorada que la línea que queda oculta por detrás de esta, ¿ok? Esto imagino que lo deberíais de haber entendido, pero... Vale, en este caso es un poco... Fijaros cómo valoro la oreja. Y esta parte que valoro ahora, la parte superior, esta de aquí, deberá ser más gruesa que el pelo que queda por detrás, ¿vale? Porque la oreja está por delante del pelo, ¿ok? Lo que pasa es que hay veces que hay volúmenes tan claros y que quedan tan claritos que quedan una por delante y otra por detrás que a veces, como por ejemplo aquí, que veis que engrosa un poco el pelo en la parte baja en el encuentro con la oreja y aún así queda claro porque luego hay un trozo de oreja que está valorado por la parte interna que es lo que hace que la oreja quede por delante o parece que está por delante del pelo, ¿vale? Consiguiendo ese efecto, ¿vale? Lo de la valoración de línea podemos, de alguna manera, pues bueno, saber que de alguna forma se debe de hacer de la manera que os acabo de comentar, ¿vale? Es decir, siempre la parte que esté por delante más valorada pero que si queda claro qué parte queda por delante y qué parte queda por detrás, ¿vale? Pues podemos forzar un poco más este grosor de línea, ¿vale? En la parte que queda oculta, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que es la mandíbula, las cejas, la nariz, ¿vale? Estará un poquito más valorado por el mero hecho de que, fijaros ahora, ¿no? La mandíbula, como decía Al tener un volumen o una distancia con relación al cuello que queda un poco más alejado por detrás ¿Vale? Siempre va a estar un poquito más valorada, ¿vale? Toda la parte de la mandíbula, el mentón, ¿vale? Quizá no llegue a tener el mismo grosor que el contorno del personaje Pero sí queda ligeramente valorado y sí que se tiene que ver la diferencia con el resto del grosor que tiene el resto de las líneas, ¿no? Que tiene el personaje, ¿vale? De esta manera conseguiremos Pues mucho más volumen dentro del personaje, ¿no? Dentro del mismo personaje Fijaros como enseguida, pues, el contorno de la cara se separa, ¿no? La valoración de línea, ¿vale? Se hace precisamente para eso ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, veréis como, pues, ahora Dentro de un ratito Pongo ahí a valorar lo que es el cuello ¿Vale? En este caso la nariz Porque es un volumen que sobresale de la cara ¿Vale? Y necesita tener un ligero volumen Una ligera valoración, ¿vale? Fijaros que automáticamente hablo de volumen Y me refiero a la valoración de línea Porque la forma de conseguir volumen es valorando la línea ¿Ok? Entonces, valoramos aquí el tabique nasal Valoramos el contorno de la cara Lo que es el pómulo y demás Para que dé la sensación que está por delante de la oreja ¿Ok? Si no, queda todo como muy pegado Y no le damos distancia ¿Ok? Y es muy importante ¿Veis el latiguillo ese de la oreja? Como lo valoro también Para que tenga un ligero volumen Con respecto a lo que se queda dentro de la oreja Y vais a ver ahora Pues como valoro, ¿no? Lo que es la parte esta del túper Donde, pues bueno Debemos de considerar Que masa de pelo se queda por delante Y que masa de pelo se queda por detrás Entonces ver como he valorado ligeramente el tupé Simplemente dándole una pequeña valoración Jugando con un poco más de valoración en el giro ¿Vale? En las curvaturas Ahí podemos jugar con la valoración de línea ¿No? Si vamos con un grosor de línea En las curvas puedo engrosar un poquito más Queda bonito ¿Vale? A nivel estético Pero también es algo muy personal ¿Vale? Por lo tanto A nivel de entintado Y a nivel de dibujo A nivel del estilo Que al final terminemos Utilizando para crear nuestros personajes Daros cuenta que Cada uno al final va a aportar Algo de su cosecha Para destacar como artista Y destacar como autor Entonces cada uno al final Terminamos teniendo nuestras propias manías Y bueno pues Son detalles que poco a poco Nos vamos haciendo con ellos Y que a medida que vamos practicando En nuestros personajes En el diseño de nuestros personajes Pues vamos cogiendo Esos toques personales Que son los que nos Diferencian ¿No? Del resto de dibujantes ¿Vale? Siempre valorando un poquito Lo que son las pestañas Como podéis ver Para que el ojo Pues también sea más expresivo Sea más ojo ¿Vale? Es muy característico ¿No? En nosotros Que las pestañas se marquen Y se valoren un poquito más Vais viendo como va cogiendo volumen El personaje de primeras Estaba como muy pegado Todo al papel ¿Veis como valoro un poco ahora El esternocleomastideo del cuello? ¿Vale? Para que gane un poquito Un pelín de volumen ¿Veis que no lo valoro todo por igual? ¿Vale? Valoro el encuentro con la cara Parte del esternocleomastideo A medio camino Hasta llegar a la clavícula Que es lo que estoy valorando ahora Y eso es lo que consigue Es eso Que el esternocleomastideo Crea o coja volumen Y en este caso la clavícula ¿No? Coge volumen y Da la sensación De que queda por delante De lo que se le queda por detrás Por el mero hecho De estar valorada Entonces es algo que Debemos de Pues bueno Ir mamando poco a poco Y que parece que no Pero Al final vamos consiguiendo Una manaca Impresionante Y yo creo que Pues bueno En esta primera lección De entintado ¿Vale? De unas cuantas Lecciones que va a haber Con diferentes técnicas ¿Vale? Esta técnica del Rotulador calibrado ¿Veis? Como es muy sencilla Como Una primera capa Con rotulador calibrado 0, 0, 5 ¿Vale? Coge volumen En cuanto le metemos Una segunda capa Con una calibración mayor Un 0, 2 En este caso ¿Vale? Y que es válido Totalmente A la hora de Funcionar como diseño De personaje Y como Acabado final ¿No? A la hora de crear Un diseño El labio Por ejemplo Siempre lo suelo Valorar un poquito Porque es un volumen También muy característico En la cara De los personajes Quizás en el labio superior La línea inferior Para que destaque Y de la sensación Que los dientes Quedan por detrás Ahora lo vais a ver Enseguida Como también gana ¿No? En volumen Las comisuras De la boca Ahí va Y luego las cejas Pues es un volumen Que también suelo Marcar normalmente Ya que el pelo ¿No? Pues lo considero Pues una masa ¿Vale? Y para que las arrugas De la frente Del entrecejo Quere ahí un poco De volumen Y de hueco Pues también Lo suelo utilizar Ahí Plas Bien Veis como gana En profundidad De la ceja Traca Y yo creo que con esto ¿Vale? Podemos darnos Con un cantito De los dientes ¿Vale? En cuanto a ¿Vale? Ya veremos En lecciones posteriores Lo vamos a ver No os preocupéis Sombreados Y diferentes tipos De sombreados ¿Vale? Ya sea sombreado En estilo americano Rollo cómic americano Donde se trabaja también Masa negra Junto con tramado Y luego ya veremos Por lo que es el entintado En cuanto a sombras Se refiere Vuelvo a repetir En un estilo más europeo Más artístico Más bohemio Y demás De momento yo creo que Estáis viendo Cómo luce el personaje De lo que hemos visto En un principio A lo que estamos viendo Ahora al final Cómo ha ganado En peso En volumen Y pues Cómo ha ido cogiendo color Poco a poco ¿Vale? Simplemente teniendo Un poquito de paciencia ¿Vale? Últimos retoques Lo que es el El acabado de las orejas Y demás Luego al final Cada uno Tenemos nuestras manías Y nos ponemos ahí A retocar Lo que Lo que creemos conveniente ¿No? Que necesita el personaje Para tener ese acabado final ¿No? Que Que nos deja ya gustos Y tranquilos ¿No? No quedéis nunca con nada ahí En el tintero ¿No? Echarlo todo Y poquito más chicos Os dejo aquí ¿Vale? Con este diseñito Entintado con rotulador calibrado Nos vemos en la siguiente Con rotuladores Tombow Rotus Hapos Que nos facilitan un poco la cosa El trabajo Y nos ayudan a valorarlo ¿Vale? En un mismo trazo ¿De acuerdo? Pues venga chicos Nos vemos Un abrazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!